Bien, recibamos un aplauso a Manu, bienvenida. Muchas gracias, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien, cansada. Qué linda canción, bien el video. Es uno de los temas que está dentro del disco. Contanos sesiones de D-Bam, ¿cómo surge? ¿Cómo es esta idea? Surgió, en realidad fue así, nosotros teníamos como la necesidad en el equipo del estudio de hacer productivos los sábados de mañana, como que sentíamos que los sábados de mañana era un tiempo de día que no hacías nada y lo perdías. Bueno, resaca los viernes también, ¿no? Resaca los viernes. Se nota que lo tienen hijos. Y entonces dijimos, hagamos productivos la mañana de los sábados y nos arrancamos a juntar todos los sábados de mañana a charlar igual, de la vida a un mate. Y en base a eso fuimos sacando como ideas para hacer canciones, como que temáticas y escribíamos un par de frases. Y después fuimos agarrando todas esas ideas y fuimos haciendo canciones y después tuvimos que de todas las quisimos seleccionar algunas y ahí surgió el disco. También sesiones de Iván porque eran como juntadas en las que hablábamos de temas... La vida, el amor. La vida, como muy profundos y nadie juzgando a nadie. Entonces era como abrir tu corazón tranquilamente sabiendo que nadie te iba a decir nada. Grupo... Claro, muy profundo. Grupo de cuántos? Tres. De tres. Uh, bueno, tampoco son tantos, ¿no? Y las canciones también hablan de esas cosas que hablaron ahí. Sí, mucho de... Yo sentía la necesidad de... Sentía como que había aprendido muchas cosas tanto en terapia como con experiencias de la vida que sentía que podía aportarle a otras personas algo o herramientas que yo había aprendido que por ahí las compartía con mis amigos o con mis seres queridos y sentía como que a través de la música podía como ayudar a alguien quizás o acompañar a alguien en un momento difícil o que no sabía mucho para dónde ir. O sea, la música habla de ocho temas, de diez temas. ¿Cuántos hablan de amor? ¿Dos diez? No, ¿sabes que no? ¿No? No. ¿Hay una estadística como el tiempo de participación en pantalla? Y debe haber una estadística, sí, seguramente la mayoría. Es que pasa que es lo... todos tenemos eso en común. ¿Pasa que el amor y el desamor es como que está tan presente? Sí, y ¿sabes que también hay como muchas canciones que ponele Superpoder, la que sonaba recién, en realidad habla del mío al rechazo? Y la forma más fácil de explicar el mío al rechazo es a través del amor o el desamor. Pero puede ser en un trabajo, puede ser en tantas cosas. Claro, pero las canciones, cuando uno escribe canciones quizás como que querés romantizar un poco más las cosas, entonces a través del amor o del desamor es la forma más fácil de romantizarlo o de romantizarlo. Ahora, lo hemos hablado con varias artistas mujeres que han venido, sobre todo de tu generación, cómo la mujer está empoderada, cómo la mujer joven ha logrado estar entre los más escuchados, pero también ha cambiado como la temática un poco de lo que se habla, ¿no? Sí, 100%. Tratamos un poco también como de... Más allá de que haya avanzado como mucho todo y la mujer tenga un papel más presente en la industria, igual sigue siendo difícil. Igual la mayoría siguen siendo hombres. Si yo, por ejemplo, miro mi equipo, la gran mayoría son hombres. Y también es como una forma de hacerlos entender a ellos, tipo, che, mirá que es difícil esto y me cuesta y necesito como también tu ayuda para como mostrar el rol de la mujer en esta industria y cómo debería seguir mejorando y avanzando. ¿Cuánto influyó para vos que venís de familia de artistas para este presente tuyo y para que realmente te metieras tan rápido en el ambiente? Mucho, mucho. Sin el apoyo de mi familia nunca hubiese llegado a donde llegué. También me pasaba que ver a tantas personas en mi familia como artistas que no habían podido dedicarse 100% al arte fue como una motivación de decir, che, yo necesito hacerlo esto también por toda mi familia que no lo pudo lograr, ¿entendés? No sé, por ejemplo, veo a mi papá que es la persona más fanática de la música y del arte que existe. O sea, está las 24 horas del día escuchando música y todo el tiempo, che, mirá esto, mirá lo otro, como descubriendo cosas. Y verlo a él que no pudo 100% dedicarse a esto fue como, yo también lo tengo que hacer por ellos, no solo por mí. Exactamente ayuda a convivir con diferentes realidades. Obvio. Que no todo va al éxito o pueden continuar con una carrera cuando uno le gusta. O sea, yo estudié, me recibí este año de administración de empresas, me ha llegado al área de marketing y creo que en parte haber hecho eso fue también haber visto, che, si ellos tuvieron que hacer otras cosas quizás yo también tendría que hacer otras cosas. Está bien, pero el marketing incluso lo podés aplicar a tu laburo. Sí, sí, 100%. Son herramientas que no te van a venir mal, ¿no? No, no, lo aplico 100% todo el tiempo. Y en esos encuentros que hacían de diván, de sesiones, ¿graban las charlas? ¿Vas escribiendo lo que va saliendo para no perderte determinadas frases? Sí, lo que hacemos es papel o un drive y tirando frases y ideas que se nos van ocurriendo y después como tratamos de armar un cuento con eso. Hay una de las canciones, por ejemplo, que inventamos un personaje. A partir de las vivencias de cada uno, inventamos un personaje y le creamos como características. Se llamaba Pedro, me acuerdo, y era como, bueno, ¿qué le pasa a Pedro? Y fuimos como creándole su vida en base a las experiencias que habíamos vivido todos y al final creamos una historia de una persona ficticia y que al final escuchábamos la canción y decíamos, en realidad a todos nos pasó esto. Y entonces tenés que elegir un tema del álbum que te identifique más. Que te llegue más al corazón, ¿cuál elegirías? La verdad es que no puedo elegir uno. Hay dos que son como los que más me llegan, que son Sesión en el Diván, que fue la que le dio nombre al disco, que habla como, yo siempre sufrí mucho la opinión ajena y como... La mirada del otro. La mirada del otro. El que dirán era algo que me pesaba mucho, hasta hace muy poquito, y quería hacer una canción como con respecto a eso. Hace unos años me acuerdo que me llegó un mensaje de una persona como que decía, qué asco lo flaca que estás. Era un momento en el que yo estaba muy flaca. Yo era consciente de que estaba muy flaca y era porque estaba muy angustiada, estaba tan angustiada que se me dificultaba mucho comer. Yo era muy consciente de eso y me miraba al espejo y lloraba y era horrible. Y que una persona venga y me diga, qué asco lo flaca que estás. Sí, es un puñal en el corazón. Pero me destrozó. Y claro, era un momento en el que yo estaba vulnerable. Quizás me lo decías en otro momento de mi vida, iba a leer el comentario y iba a seguir con mi vida. Y quería hacer como hincapié en eso, como vos no sabés por qué luchas a la otra persona como para ir y decirle cosas tan feas. Entonces quería hacer como una canción de eso, como reflexionar en qué pasaría si todo ese tiempo que invertimos en mirar al otro y juzgar al otro, invirtiéramos en nosotros mismos y mejorar como personas. Y después el otro de los temas que es como de los más fuertes es uno que se llama Canción para mí, que es una canción que le escribimos como a nuestro niño interior. Y cómo a medida que vamos creciendo, cómo vamos perdiéndolo y cómo buscamos esas formas de conectar de nuevo con ese niño interior. Esas son como las dos que cuando tengo que cantar en vivo son las que más me cuestan, porque son las que más siento. Bueno, entonces una de las dolas vos tenés que cantar acá. Claramente. ¿Proyectos ahora próximos? ¿Cómo se viene el verano para vos? Bueno, estoy ahí cerrando un par de shows para el verano, también como para mostrar un poco el disco. Ya la semana pasada lo presenté en vivo. Estuviste en Bolivia y Negra. Ay, yo tenía un miedo. ¿Por qué? No, no, no. Y es difícil cantar tus canciones en vivo, como vulnerabilizarte en vivo, en un lugar donde está lleno de gente que probablemente hay mucha gente que no te fue a ver a vos. O sea, obviamente hay gente que sí, pero gente que no. Pero además, gente de tu edad, ¿no? Claro. Gente más o menos de mi edad, que no sabés si le van a gustar tus canciones o no. Mirá, ahí tenemos imágenes del show. Sí. Y encima el viernes que se cayó el mundo de tarde, yo decía, ay no, se va a suspender, se hará, no se hará. No quiero exponer a la gente con este clima. Pero por suerte después un arco iris impresionante. Dije, está, esto es una señal. Y la verdad que salió muy lindo la gente, la verdad que se lo tomó muy bien, se coparon a cantar los temas y a gitar y la pasé increíble. ¿Ya se puede escuchar tu álbum en diferentes plataformas? En todas las plataformas, sí, ya está disponible. Estoy viendo ahí formas, alguna forma de, claro, es un disco entero, no le puedo hacer videoclip a los 10 temas porque es un montón. A ver qué podemos hacer como visual para mostrar todos los temas. ¿Te gusta estar también en la cocina del videoclip? Sí, me encanta. Sí, sí, sí. Yo estoy, juego en todas las canchas. Si eres artista independiente no te queda otra que juega en todas las canchas. Me maquillo, me peino, vestuario me encargo yo, dirijo. De todo lo que haces, ¿qué es lo más difícil, lo más complicado de hacer como artista? Lo más difícil, a mí lo que no me gusta es la parte más de negocios y estar atrás de los presupuestos, esas cosas. No, qué difícil. Es que yo si fuera por mí era todo gratis, no me importa, no lo hago por la plata, ¿entendés? Pero todavía toca vivir de algo. Pero toda esa parte no. Y lo más lindo. Y lo más lindo es hacer canciones. Bueno, te queremos escuchar canciones. Gracias por haber venido. Bueno, gracias por invitarme. Hoy les voy a tocar sesión en el Libán y ojalá que haga reflexionar por lo menos a alguien. Que cuántas son las que le canté, que si está bien que lloré por él, que cuántos días yo me encerré, y que vas con tener que contestarte, vos que sabes si no lo inventé, si fue el de ayer o el de hace un mes, si esa canción la hice para un ex. Y entre cuatro paredes no nos encerra. Vamos, ¿qué pasa si rompemos? ¿Qué pasa si rompemos con la red impuesta? ¿Qué pasa si rompemos con la red impuesta? Y entre cuatro paredes no nos encerramos. ¿Qué pasa si rompemos con la red impuesta? ¿Qué pasa si de adentro sale la respuesta? ¿Será que no tiene sentido y qué dirá? Acá termina mi sesión en el Libán. No sé por qué me enrosco con esto, si soy yo misma, acá termina mi sesión en el Libán. Muchas gracias. Muchas gracias.